¡Ja, ja, ja! ¡Saltando! Sí, gracias, salí negativo, negativo. Doña Zoila Ramírez fue la primera comerciante del mercado de frutas en recibir este martes su resultado de la prueba rápida de coronavirus. Para suerte suya, el examen arrojó negativo al COVID-19. Así es, salí negativo. Bastante contenta, la hemos observado. Sí, porque aparte de que tenía que cuidarme lo más que se pueda, porque tengo también familia en la casa. Yo no vivo sola, yo vivo con mi papá, que tiene 90 años. Tengo sobrinitos, nietos, tengo hermana, hermana. En la casa somos muy numerosos y ni modo, a cuidarnos lo mejor posible. Esta comerciante de manzanas, quien trabaja desde hace 20 años en el mercado, aseguró haber tomado todas las medidas posibles de bioseguridad desde que esta emergencia sanitaria comenzó. Tengo comida, acá está, el alcohol, salgo, agarro los pasadizos de los carros, me echo el alcohol a la mano, bajo, llego a mi casa también, me paso alcohol, entro a mi casa así, tratando de cuidarme lo mejor posible. Sin embargo, muchos de sus compañeros de labores tuvieron una suerte distinta. De acuerdo al presidente de la Administración del Mercado de Frutas, el 50%, es decir, más de 1.700 trabajadores entre comerciantes y estibadores dieron positivo, razón por la que no podrán laborar en las próximas semanas en el centro de abastos. Lo señaló el alcalde en su momento, el comerciante que no tenga el documento que diga negativo, no va a poder laborar. Así es, ese es uno de los protocolos que tenemos que cumplir. Y ninguno que sea positivo va a entrar al mercado, ningún trabajador, sea comerciante, sea estibador. El mayor centro de venta de frutas de la ciudad reabriría sus puertas el miércoles luego de que todos los trabajadores reciban los resultados de sus pruebas. Sin embargo, en la práctica, todo indica que la reapertura del mercado esperaría por lo menos un día más. Son las 8 y media de la mañana y este es el panorama en los exteriores del mercado mayorista de frutas. Largas colas de cientos de comerciantes que esperan ingresar al centro de abastos para recoger la prueba de descarte que, en la mayoría de casos, se tomó el día sábado. Ellos están esperando, incluso algunos, desde las 3 de la mañana. Han pasado 5 horas y continúan a la espera sin alguien que les dé algún tipo de orientación adecuada. Las consecuencias del cierre del centro de abastos se han reflejado en varios mercados de la ciudad, en donde el precio de frutas como la manzana, papaya, naranja y mandarina se ha visto incrementado. Chilenos, 8 soles de kilo. ¿Y antes cuánto estaba? Antes estaba 7 soles. ¿Ha subido un sol? Naranja, de jugo no ha subido. ¿Cuánto subió la naranja? La naranja y el jugo estaban 3.50 de mil. Antes era 2.50. O sea, la manzana y la naranja subieron un sol. Sí. ¿La mandarina cuánto está ahora? Para vender a 6 soles. 6 soles. ¿Y cuánto estaba? 4.50, 5. ¿Un sol 50, un sol ha subido? ¿El plátano? El plátano está para viento de la cuartre, está 3.50, tal vez entiendo. Quienes también se han visto afectados con el cierre del mercado han sido los propios comerciantes mayoristas que han registrado pérdidas entre los 5 y 6 mil soles diarios. Gracias. 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 Gracias.